Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de el croata Ante Jemiar. Este poeta croata nació en Pag en 1922 y falleció en el 2004 con 82 años en Zagreb, Croacia. Fue poeta, militar yugoslavo y escritor. Lo vemos terminar la escuela primaria y secundaria en Pag en su pueblo natal y en Sibenik. A partir de 1941, ya en la guerra, en la segunda guerra mundial, fue miembro del ejército de liberación nacional como combatiente de la resistencia. Activista político y oficial, de 1949 a 1953, fue condenado y torturado en Goli Otok como prisionero político de la dictadura comunista. Este sitio donde fue internado Goli Otok es una isla, Goli Otok en croata, de la isla Goli, es una isla frente a la costa norte del Adriático en Croacia. Fue desde los inicios de Yugoslavia, o sea, después, inmediatamente de la guerra mundial. Fue una prisión para prisioneros políticos de la dictadura comunista. Hasta su cierre en 1956, al saberse internacionalmente lo que estaba sucediendo en esa isla. En los primeros años, los primeros 10 años, fue una cárcel secreta, donde los prisioneros vivían en condiciones inhumanas. Llegaron a morir 4.500 retenidos en esa isla. Hoy día está prácticamente vacía y solo viven los pastores, como siempre estuvieron en esa isla, antes del martirio de los campos de trabajo comunistas. Semler se licenció en literatura comparada en la Universidad de Zagreb, poeta, narrador, escritor de viajes, novelista, crítico y guionista. Colaboró en casi todas las revistas literarias importantes, escribió comedias radiofónicas y guiones cinematográficos y publicó decenas de libros. Tuvo especial éxito en la llamada literatura insular, describiendo en varios libros el clima y las gentes de su lugar de origen, la costa croata y las islas Varner. Probablemente su obra más conocida fuera Caronte y los destinos, un relato de lo ocurrido en el campo de concentración de Slana durante la Segunda Guerra Mundial. Lo tenemos aquí, el infierno de la esperanza, en una traducción italiana. Vamos a ver si podemos comentar algo más. En la condena de cuatro años y medio que tuvo desde el 49 al 53 en el campo de concentración de Tegoli o Toc, escribió secretamente La Historia de la Esperanza, publicada por Ediciones Multimedia Salerno. Yo creo que es el mismo libro que está el título como El infierno de la esperanza, ¿verdad? Este libro lírico de poemas elegíacos es una grave acusación contra todos los opresores. Luego de su liberación, asistió a numerosos congresos de Europa y Latinoamérica, entre los que destacan el Congreso de Chile en 1992, donde publicó un libro, Amor a Chile. El Congreso Poético de Italia en 1999, Poesía contra la Guerra, y muchos más. Además, tras la Guerra de Independencia de la República de Croacia, la Guerra de Yugoslavia del 92, inexplicablemente su estudio-taller de mosaicos en su casa de Paj fue destruido por bombas y minas el 8 de febrero de 1993. Y junto a su taller, también quedó destruida su biblioteca con valiosas obras de arte y 240 piezas del proyecto de artesanía tradicional de Paj. Multitud de libros, más de una decena de libros, tenemos aquí en todos estos años, 77, 75, 79. Años más tarde, recibió importantes premios literarios, entre los que sobresale en seis ocasiones el premio Drago Gervás. Sus obras fueron traducidas al italiano, español e inglés. Fue miembro de la Sociedad de Escritores Croata de Escritores y del Centro Croata del Pen Club Internacional, hasta su fallecimiento a los 82 años en el 2004. Vamos a leer un poema de Ante Jemmlar, que lo tenemos, por suerte lo pude encontrar con una traductora croata, Tania Roger Bralik. El poema dice, de Ante Jemmlar, dice, El habla pétrea, y dice así. La piedra sin el hombre no es piedra ni pedrisco, ni es la isla de Golio-Toc, donde la corriente del mar aguarda por la bura. Es la piedra cuando pagas con ella lo indebido, cuando el destino se da la mano con el mismo infierno. Solo la piedra sobre la piedra partió a la eternidad, íntegramente. ¡Oh, ironía! El alma destrozada de mis hermanos bajará desmenuzada al fondo del círculo más hondo. Ante Jemmlar, tu resistencia, tu corazón libre de poeta, ¿verdad? Ante la dictadura comunista, ante la tortura. Un minuto de poesía cada día puede iluminarnos el mundo y al mundo de todos también. Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias.